y hola bienvenidos a mi canal ingeniestrosa edu tu ventana al conocimiento pues continuamos con nuestra serie de videos de electrotecnia resistencia equivalente entre terminales y inciso b tenemos acá este circuito y queremos determinar la resistencia equivalente entre distintos pares de terminales encuentra la resistencia equivalente entre las siguientes terminales inciso b a y d tenemos acá el circuito y queremos saber la resistencia equivalente entre este terminal a que está aquí abajo y es terminal de que está aquí a la derecha solución el circuito simplificado en los episodios anteriores en los episodios anteriores les explique cómo simplificar el circuito y llegamos a este circuito que vemos aquí simplificado tenemos el circuito las dos resistencias esta de 32.43 24 ohmios y la de 379.875 ohmios están conectadas en paralelo por lo tanto la resistencia equivalente será la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 1 entre 1 sobre 32.43 24 ohmios más 1 sobre 379.875 ohmios la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 29.8812 ohmios entonces nos quedará el circuito así una resistencia de 29.8812 ohmios otra resistencia que está en serie con esta de 30.697 ohmios esta resistencia que esté paralelo a este conjunto que es de 144.714 ohmios y la resistencia que tenemos aquí en la terminal aquejería de 9 ohmios simplificando el circuito las dos resistencias de 29.8812 ohmios y de 30.697 ohmios están conectadas en serie por lo tanto la resistencia equivalente será la suma de las dos sería resistencia equivalente 2 va a ser igual a 29.8812 ohmios más 30.697 ohmios resistencia equivalente 2 va a ser igual a 60.5782 ohmios simplificando el circuito tendríamos ahí al simplificar el circuito tendríamos la resistencia de 60.5782 ohmios en paralelo con la de 144.714 ohmios y esta resistencia de 9 ohmios ahí las dos resistencias como ya les había dicho la de 60.5782 ohmios y la de 144.714 ohmios están conectadas en paralelo por lo tanto la resistencia equivalente será resistencia equivalente 3 va a ser igual a 1 sobre 1 sobre 60.5782 ohmios más 1 sobre 144.714 ohmios resistencia equivalente 3 va a ser igual a 42.7026 ohmios y el circuito simplificado nos va a quedar así como pueden ver aquí está la terminal a la terminal d aquí tenemos una resistencia de 42.7026 ohmios que está en serie con esta resistencia de 9 ohmios las dos resistencias de 42.7026 ohmios y 9 ohmios están conectadas en serie por lo tanto la resistencia equivalente será la suma de los dos resistencia equivalente 2 va a ser igual a 42.7026 ohmios más 9 ohmios resistencia equivalente 2 va a ser igual a 51.7026 ohmios o sea que lo que nos pedían era la resistencia entre estas dos terminales la a y la d que ya la tenemos aquí que es de 51.7026 ohmios espero que este vídeo les sea de utilidad para que entiendan lo que son las resistencias equivalentes entre terminales recuerden que la descripción va a encontrar todas mis redes sociales y quieren comunicar conmigo solicitar un tema que suba al canal o que les ayude con un tema específico claro saliendo de esta fecha de navidad de año nuevo que vamos a descansar un poco pero en general el resto del año aquí estoy para sus consultas y sus dudas también recuerden que la descripción al final de la descripción va a encontrar ustedes un enlace para que ustedes puedan descargar todos los problemas que yo les explico aquí van pueden descargar una guía en formato pdf para que lo estudien con más tranquilidad recuerden que de ustedes depende de la existencia de este canal muchas gracias a mis suscriptores gracias por su apoyo muchas gracias a mis suscriptores de todos los países de latinoamérica sobre todo de méxico de colombia de chile muchas gracias de mi país honduras por supuesto nuestra mayoría de mis suscriptores muchas gracias por su apoyo recuerden que ustedes depende que sigamos trabajando simplemente les pido algo gratuito suscribanse por favor de clica la capa de notificaciones compartan sus redes sociales para que siga creciendo esta comunidad educativa muchas gracias por todo éxitos y bendiciones hasta la próxima